¡Hola mi gente bonita! Bienvenidos a mi canal, gracias por darle click a este vídeo y estar aquí conmigo una vez más. De verdad que lo agradezco y lo aprecio muchísimo todo el apoyo que ustedes siempre me están dando, así que recuerden que lo único que tienen que hacer es darle un like a este vídeo, suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo. Amigos, esto se está componiendo. Así es, el día de hoy vamos a continuar con la siguiente parte del monólogo RPM. Vamos ya en la parte número 8 y el título de este es café fumadero. Uy, esto como que ya se puso interesante, como que ya entramos en la onda de relax. Pero amigos, no se olviden de quedarse hasta el final del vídeo porque les voy a dar unos saluditos. Así que empecemos. Yo aquí, como siempre, ya me voy acomodando porque yo sé que qué risa va, qué risa viene. Así que continuemos con esto. Ay, ay, ay. ¿Con qué más nos va a salir? Como cabello de apache, güey. Hasta el culo, mis hermanos. Mi cabeza se empezó a sentir grande, 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 grande. Y yo, no lo vean, soy un monstruo. Ay, ya me acordé de la otra parte que había entrado al lugar. Me dice el hijo de un griego. Yo no hablo griego. Y el morro no hablaba español. Nos comunicábamos en un inglés culero que inventamos juntos. Y era mi carnaño. Lo traía abrazado, pinche James. Que también me rompió el corazón que se llamara James. ¿Por qué es griego? Yo esperaba que se llamara Zeus. Constantinopoulos, algo más. Y yo regañándolo. ¿Qué clase de nombre de mierda es James? El güey se reía porque no entendía ni madre de español. Y lo usé para darle celos a milanés. ¿Sabes que yo, milanés? ¿Hablas griego? ¿No? Eres un puto ignorante, milanés. Mi amigo habla griego y yo se ríe de mis chistes, no como tú, mi chamarga. Yo le llevé a mi mesa y Poncho y Brian. ¿Este güey quién es? Mi amigo el griego. Se llama Hércules. ¿Puedo inventarle el nombre? Porque fuera interesante. Dile que se vaya. Yo, no, él sabe cosas, güey. ¿De qué va a saber, idiota de caballero? Desde el zodiaco, lo llevo en primaria. ¿Cómo era Siro, pichi Kratos? Me la pasé platicando con Kratos un buen rato. ¿Qué rato? Después de una, ¿qué será? Una media hora. Entendí una gran diferencia entre alcohol y marihuana, mis hermanos. De corazón les digo, de corazón creo, que el alcohol es el peor amigo que puedes tener. Los peores consejos te los da el alcohol. Los hombres saben de qué hablo. El alcohol te aconseja puras pendejadas. El alcohol te dice, pues maneja, güey, andas bien. Pero, señor alcohol, no puedo caminar. Pero sí puedes manejar. Pero puedes manejar. Todo el mundo sabe qué pedo manejas mejor. Ese es el alcohol. El alcohol te ve que te estás divirtiendo en una fiesta. Y llega contigo el alcohol. Te dice, carnal, carnal. Si ves el güey grandote, el musculoso. Ve y ponle un putazo a parte mía. Te está viendo feo. Márcala a tu ex. Son las cuatro y media. Es buena hora. Claro. Y llorando. Ahora, mujeres se dieron. Pero el alcohol tampoco es tu amigo. A las mujeres el alcohol les da consejos del tipo. Canta, tú cantas bien bonito. Y bailas igualito, Shakira. Baila. El alcohol a las mujeres de repente les dice. Ay, no está tan feo. ¿Qué tiene que sea mesero? Tal cual, tal cual. Ah, salió a puleras. Qué bueno. Tal cual. Esos son los consejos que da el alcohol. La marihuana, en cambio, mis hermanos, solamente te da un consejo. Se acerca a ti y te dice. Carnal. Vamos por unos tacos. Y unos pingüinos. Y unos gansitos. Solo piensa en comida. Esa noche en Amsterdam yo me estaba comiendo los nachos más deliciosos del universo. Caja puta, qué le pone que los nachos. No me los estaba comiendo. Los estaba haciendo el amor dulce. Y en eso estoy. Y cuando oigo una campana, el barman grita en español y luego en inglés. ging, 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 going. Última llamada. Ging, 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 lasco. y toda la gente se levantó y caminó hacia la barra y un chingo me levanté y caminé hacia la barra hagamos lo que todos lo que hacen con los mexicanos tú ves que se empieza a hacer una fila vas para allá también algo van a dar o alguien se va a pelear o alguien dijo puto el último y no quiero ser yo yo no sé ni para qué estaba formado y haciendo coraje pinche fila pedorra en México yo hubiéramos acabado si me dijo le pregunté a mi la ley ¿qué tanto pedo? después de la última llamada y yo ¿para qué? ¿pero qué significa idiota? dijo ah bueno es que en toda Europa no nada más en Amsterdam hay un horario de venta permitido y no te puedes pasar de ese horario entonces los bares están obligados a avisarle al público que ya me lo van a cerrar hacen la última llamada la gente va a la barra compra la última cierran cuentas y en 15 minutos ya tiene que estar vacío el lugar y le digo ¿por qué tanto pedo? nada más cierres y ya y la gente se va saliendo poco a poquito dijo no el horario de venta es muy estricto si por ejemplo tu negocio tiene permiso hasta la una de la mañana y a la una con un minuto llega un inspector y ve gente adentro o gente consumiendo te pueden multar desde 25 mil euros o perder tu negocio le dije a Milanes les falta un chingo de barrio dije en mi México di oro di oro también hay uno di oro de oro y nos lo pasamos por los huevos no sé si sabían pero a nivel nacional es 2 de la mañana ningún negocio debería estar abierto después de las 2 de la mañana y todos cabrones todos conocemos mínimo tres lugares que si caes a las 4 de la mañana hasta el culo de gente y todos con su litro los amanecederos los amanecederos y si un inspector le pregunta al dueño oye ¿por qué hay tanta gente todavía? es que no se quieren ir oigan les estamos dice dice ¿y por qué les estás vendiendo alcohol? no se las vendí hace 2 horas cuando era legal pero le dan tragos chiquitos y les dura 2 horas tal cual ay no se les calienta no traen termos todos o le dan 2 mil pesos del inspector y aquí no pasó nada allá son más mamones prendieron las luces bajaron el volumen de la música y un mesero iba mesa por mesa diciendo lo mismo me consta porque lo seguí 6 meses no sé por qué nos cayó bien a mí a Hércules a Hércules todas las malas llegamos atrás de él escuchamos el mensaje nos íbamos a las hijas me cayó bien era un muchachito de unos 25 años de raza negra con la sonrisa más grande que he visto en mi vida te caía bien este cabrón nada más de verlo y a todas las mesas llegaba muy amable y les decía hey guys I just want to let you know when that song ends you guys need to get the fuck out of here con buena actitud pero si alguno no de inglés lo traduzco en español sería hey muchachos no sé por qué en español suena más puto pero bueno hey muchachos solo quiero que sepan que en cuanto se acabe esa canción se tienen que ir todos en orden te tienen que largarse aquí acabando la canción se van a chingar a su madre y te digo algo se acabó la canción y todos se fueron en orden todos nadie le hizo de pedo nadie empezó otra otra ninguna señora cuarentena que se acabó la fiesta a cantar porque ya no hay música y yo estaba fascinado mis hermanos y le decía a Brian wey tenemos que meter este pedo wey a México no para cerrar bares no voy a escupir para arriba obviamente pero tiene distintos usos por ejemplo cuando un amigo te quiere contar un problema sígueme el viaje imagínate que estás en tu casa a punto de ver una película tocada en la puerta chunga abres y es tu mejor amigo y como es tu mejor amigo le dices ¿qué quieres? vete nadie te quiere pero en ese momento tu amigo en vez de regresarte la madreada está todo serio y con el gallo para abajo te dice carnal traigo un problema tienes un minuto tú acabo sí hermano pásate siéntate quieres algo de tomar y pones una canción le dices brother solo quiero que sepas que en cuanto se acabe ya vas a chingar a tu madre y me dejas ver mi película ¿qué chingón sería con los testigos de Jehová? sígueme el viaje antes de que la gente yo creo que lo que hacemos actualmente es más groser porque el mexicano ha hecho un deporte nacional no abrirle a estas pobres álbumes que no te quieren hacer nada malo no quieren hablar contigo pero en cuanto nos ven afuera todos juntan a la pared igual estás con tu vieja ¿no? que no haya sombra ni sonido y tu vieja en la cocina mordazando al perro ay que exagrado que malo ¿será? ustedes díganme sí tal cual yo creo que es más civilizado y más humano que lleguen a tu casa y te digan hermano ¿tiene usted un momento para hablarlo claro que sí? pásenme por favor siéntense aquí hay algo de tomar pones una canción hermanos testigos solo quiero que sepan que en cuanto sacara esa canción se van a chingar a su marisita siendo católicos te garantizo que se van a ofender menos que si no le sabes este puto de perdiado no sabrío ¿no? ¿qué chingón sería esta técnica en lo sexual? sígueme bien a ver imagínate que estás con tu pareja las caricias van subiendo de tono sabes lo que va a pasar y le dices amor este siéntate ¿quieres algo tomar? qué tal este es una canción le dices chiquita preciosa baby solo quiero que sepas que en cuanto se acabe esa canción me voy a venir yo creo que yo creo que eso que hicieran todos para que sea facilita ¿no? ¿cuánto tiempo dispone puede administrarlo a su conveniencia y soy buen pedo cabrón te puse November Rain te deja saber de cuántos minutos va a ser la canción inclusive ay no 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 bueno 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 ¿qué les puedo contar yo? si hago un contraste con este tema de cómo cierran los lugares allá y cómo él dice que lo hacen en México y cómo lo podría comparar con mi experiencia de Colombia o inclusive de acá bueno pues les cuento que en Colombia es igual ¿no? yo no estoy segura exactamente cuál se supone que es la hora digamos legal hasta pues la hora que pueden tener un negocio abierto y que pueden estar vendiendo alcohol no sé creo que son como las dos y media de la mañana o tres no sé hace mucho no voy a bailar a Colombia no recuerdo realmente cuando lo hacía pues porque uno casi nunca cumple eso entonces uno ni atención le presta obviamente que siempre van a haber más lugares o el señor dice como que no solo vamos a dar un grupito aquí pequeñito cerremos las puertas y seguimos aquí la farra adentro o uno se va a otro lado que le llama lo que uno nosotros le llamamos los amanecederos que hay de todo tipo hay muchísimas extensiones de la palabra amanecederos pueden traer muchas cosas pero prácticamente son los lugares donde uno va a terminar de tomarse algo escuchar música y bueno en fin puede estar también acompañado de otras actividades pero básicamente eso entonces también también se hace de esa manera así como pues no tan legal por debajito de cuerda como decimos nosotros también sucede en Colombia lo que yo he podido ver acá por ejemplo cuando he salido es que también si es así como muy la hora es como ya les vamos a vender también el último trago y cuando ya dicen se acabó porque es la hora es la hora y como que te apagan la música y te prenden la luz entonces como que ni te hagas ilusiones y todos quedamos como desinflados pero también desde mi experiencia o por lo menos en los lugares a los que yo he ido si se también se cumple mucho esa regla como de que tiene que ser en las horas establecidas pero estoy completamente segura de que habrán otro tipo de lugares también acá en Estados Unidos en los que las personas pueden ir a puertica cerrada y tomarse en alquito y terminar de pasar la noche por supuesto que sí amigos este video me ha gustado mucho como todos como ustedes lo saben me he reído mucho y antes de que nos vayamos quiero darles los saluditos antes de que se me olviden y en esta ocasión es para Nicolás Peña me alegra que te gusten mis videos mis reacciones que te diviertas con ellas y aquí está tu saludito vives por acá en Nueva Jersey ahí 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 tengo miedo tengo miedo tengo muchos amigos ustedes por acá en Nueva Jersey y siento que algún día me van a decir como hola y yo voy a estar súper despeinada en su ara y tenis que va a decir no es ni estamos seguros si es ella porque se ve terrible ese es mi miedo mi miedo normalmente yo como les contaba siempre estoy como muy sencilla incluso eso es una de las cosas que más me gusta de estar acá porque uno siempre puede estar como muy sencillo y como que a nadie le importa por otro lado tenemos a Joel San muchas gracias por tu abrazo también te mando un abrazo muy fuerte para ti para todos ustedes que siempre están ahí muy lindos apoyándome él me escribe Joel Sánchez me escribe desde Guadalajara Jalisco México Guadalajara 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 como la canción esa es la que se ha escuchado de allá de Meritito Cuentitán interesante no estoy muy segura qué parte es exactamente esta pero bueno amigo me alegra muchísimo que me estés saludando desde México así que amigos espero que ustedes se hayan disfrutado tanto como yo y nos vemos en una próxima oportunidad chao Chau Chau